Bienvenidas a un nuevo video de mi canal de YouTube Miren, este es mi lugar fabuloso, acá donde creo mis ideas, donde hago mis lives Es como... acá no hay nada de mi esposo, acá no van a encontrar, ni un calzoncillo, ni una media de él, nada Todo esto es solo para mí De entre todas las partes de la casa me encanta estar aquí Es como un clóset del sueño en el que toda la vida quise desde chica y pues ahora lo tengo Falta llenar todavía por acá algunos zapatillos Pero pronto, pronto estará Por acá estará mi cadera, ropa, perfumes, joyas, sí, que me deje cojas en el ex Bueno, ahora sí, vamos a hablar de un tema que me han estado preguntando mucho y que normalmente critican ¿Qué se siente estar con un hombre mucho mayor? Ahora sí, el tema se pone caldete, no apto para menores Bueno, para mí no es mucho mayor Yo tengo 39 años, aunque no parezca, el próximo año cumplo 40 Y pues mi esposo sí, cumple 54 Pero en realidad entre todas las relaciones que he tenido, los novios enamorados Y este es mi segundo patrimonio Soy apta para darte muchos consejos Es que en verdad es mucho mejor estar con un hombre mayor para mí que menor Porque bueno, al menos, o sea, lo que yo veo a diferencia de hombre menor Es que mi esposo siempre está pendiente de mí Cuidándome, viviéndome, viviendo por mí, que yo esté feliz, que yo esté contenta Aparte para él siempre yo voy a ser la bebé, la pequeña, mucho menor que él Cuando tú eres mayor y tu pareja es menor que tú A mi parecer, o sea, cuando tú ya estás mayor y tu pareja es menor Tú vas a notar que tú vas a envejecer mucho más rápido que el hombre Y los hombres como que se demoran en madurar y hasta todo Hasta ser más jóvenes que las mujeres Entonces esa es una ventaja Ser menor es una ventaja No es una ventaja para mí Yo soy la joven de la relación a pesar de que ya voy a cumplir 40 Para mi próximo año cumplir 40 años, no parezco Y es que la verdad y el secreto es que soy jovial Soy una persona que se siente joven por dentro y pues lo muestra Yo soy alegre, divertida, me gusta reírme, no me amarrado como pasa, criticando Eso no me gusta Entonces eso hace que no me vea cerca amarrada como una pasa Y justo hoy día estamos hablando de ese tema, ese temita De que yo normalmente siempre veo y recibo hate de personas Entonces yo normalmente ya no entro a leer hates Ya no entro, no entro Pero cuando entro me doy la sorpresa, me doy el perfil, sí, sí, doy el perfil y miro Y a veces son personas de mi edad y yo digo, ¿por qué estarán tan amarradas? Y es verdad, aunque ustedes no lo crean Que la falta de mantenimiento te hace sentir amarrada Una señora dijo, no, eso no tiene nada que ver con estar amargada y alegre Pero sí tiene mucho que ver Cuando tú tienes un mantenimiento, tus chiquitincos Estás alegre, como un cuculí, bien, todo Pero luego si no, entonces la mujer está como tiesa, seca, amargada y todo Porque al menos si te diviertes, distraes y pues viajas, compras No tienes que hacer las cosas en la casa y todo eso Pues estarás como un cuculí también Pero si a eso, que no tienes tu mantenimiento, le sumas O que no puedes viajar, a que está limitada, a que está limpiando la casa y toda la cosa Y los niños y todo eso Sí, amiga, es eso Te falta, te falta, te falta eso Aunque digan que no, es así Y bueno, por si es que este video no está todo para niños Así que no me estén criticando luego Estoy hablando de cosas reales Esto me estaban preguntando mucho Es que pues yo, llevo tres años con mi esposo Y como no llegaron a la monotonía o a la rutina Y es que en verdad, nosotros también tenemos que enfocarnos Que el hombre siempre va a ser más visual que la mujer, sí o sí O sea, de verdad, siempre va a ser visual Y o sea, recuerden siempre al momento Porque pasa el tiempo y ya comienzan como que las rutinas, la monotonía Como no sé, como que imagínate comer tofu todos los días, ¿no? Eso Pero saben cómo despiertas las llamas del amor Es que tú te tienes que acordar Cómo tú conociste, cómo se conocieron, ¿no? Cómo se conocieron tú y tu pareja Cuando tú conociste tu pareja Andabas chandosa, desarreglada, ojerosa y sin ilusiones No Estabas mi mañanita producida y salían y toda la cosa Y no me vengas a decir, no es que tengo hijos chiquitos No me vengas a decir, es que trabajo mucho Porque siempre hay tiempo para arreglarse Y es cierto Porque de verdad hay chicas que pues están hasta ya en el momento de lactancia O ya ves pequeños Pero siempre hay su tiempo para arreglarse y todo eso No hay que descuidar Porque los hombres son muy, 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 muy visuales Así que recuerden siempre eso El tema que no debe entrar a la rutina nunca El tema sensual Entonces no Porque si tú ya estás en este momento Como que te da igual Si tienes encuentros con él O no tienes encuentros Si te da igual Entonces no estás, no está bien Si llegaste al momento en que ya estás Simplemente así Sírvete Sírvete O voltea Sírvete Entonces Alerta roja Estás mal No puedes desmotivarte O sea Siempre tienes que estar la llama del amor prendida ¿Y cómo puedes hacerlo para que no entres en la rutina? Porque es infiarela O sea, ¿cómo puedes hacerlo para que no entres en la rutina? Es como el tofu todos los días Entonces ya ¿Qué tienes que hacer? Decora tu tofu Decora tu tofu ¿Cómo así, fiarela? A veces tenemos como muchos tabú De entrar a los sex shop Que es normal Lo más normal de la vida O sea, te estás en una pareja Tienes que delitarte en ese momento Entonces estás con tu pareja Anda al sex shop De repente a comprar, no sé Un hilo de chocolate para que se lo come Un hilo de chocolate Los juegos que hay en dados Algún lubricante Hay muchos lubricantes calientes Que te van a encender Un aceite para unos masajitos Todo eso es importante Y hace que se encima la llama Y que no se pierda Y que no se apague Que no se apague, por favor Porque sí, uno entra en la monotonía Felizmente que eso no pasa con mi esposo Otra cosa muy importante Que también Cuando tú llegas de trabajar O sea, cuando tú llegas de trabajar Hombre y mujer O sea, tu hombre también Que tu mujer se está comiendo tu tofu Todos los días Tienes que producirte O sea, vas a llegar Te vas en trabajo bien bañado Me imagino Mínimo Y luego cuando regresas a tu casa O sea, ya Hiciste pipí Hiciste poco Hiciste todo Sudaste ¿Qué tienes que hacer? Bañarte O sea, ¿quién se quiere comer un hediondo? Por favor, hombre Tú también Tú también Trata bien a la mujer Que tienes a tu costado Porque si no se te va a ir Y luego no te está quejando Y significa que tú tienes que ser Un buen hombre proveedor No molestar No tratar mal Tratarla así Como una delicada rosa Como tiene que ser Solamente así Tu esposa No va a dejar de estar En la llama encendida Si tú no haces eso No Y ustedes mujeres Tampoco no esperen tanto Si se han pujado Un pedazo tan ocioso Por favor Me preguntan ¿Cómo hace mi casa? La relación Porque normalmente Hablan del 50-50 Yo En mi opinión personal Respeto la tuya No estoy de acuerdo En el 50-50 Yo creo realmente Que el hombre Que esté contigo De ser un hombre proveedor Porque para 50-50 Mejor te quedas sola Y ahorra tus 50 Solo para ti Disfruta de tu departamento Tu soledad de viajar Y todo tranquilo Si no, no Por ejemplo En mi casa No hay 50-50 En mi casa Mi esposo Cubre los gastos De la casa Y yo trabajo también Y todo lo que yo trabajo Pues es para mí Por supuesto Ustedes deben viajar O comprándome mis cosas Aparte Muy aparte De lo que él me pueda dar O da mi casa Yo extras Por ejemplo Las cosas que yo Deseé gastar Pero no es para mí Que yo tengo que pagar O el recibo del agua O de la luz Y todas esas cosas No Por eso conmigo no va O sea Yo tengo un segundo matrimonio El primer matrimonio Sabandíjato Era nada que ver Por eso que yo les puedo Contar con la experiencia Que uno tiene verdad Que usar la cabeza O sea Para enamorarse Hay que usar la cabeza Porque el corazón es tonto La cabeza es inteligente O sea De verdad Tienes que visualizarte a futuro Si yo hubiera retrocedido El tiempo Y me visualice a futuro Con sabandíjato Jamás O sea Porque a veces uno Sigue Simplemente Razona con el corazón El corazón No es inteligente Tú Razona con la cabeza Me critican mucho El hecho de que Pues Si Me casé dos veces Y tuve un hijo En mi primer matrimonio ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? Es normal No No dejes que te expliquen Yo también tuve Deos acusadores Pero si no hubiera No hubiera El liderado De esa bandita Pues hubiera sido Infeliz Y yo creo que Es mejor ser feliz En un hogar Y que tus hijos Crejan en un hogar Sano No importa Separado de la mamá O del papá Que en un hogar Todo tóxico No se estén peleando Y simplemente jueguen A la casita feliz Eso No está bien Por otro lado Me estaban preguntando también Que no entendieron mucho En cómo yo les decía Cómo podían generar dinero Por redes sociales Yo realmente Cuando empecé Jamás pensé en ganar Ni siquiera un céntimo De las redes sociales Luego de eso Me di cuenta que daban Y luego de eso Comenzaban los hate Pero luego dije ¿El hate? El cashmary El cashmary Me suena la hate Y tú debes hacer lo mismo Por ejemplo TikTok te ayuda A generar Una comunidad Más grande Te hace que más personas Te puedan ver Y el Facebook Y el YouTube Si pagan El Instagram no pagan Pero es como tu plataforma Tu Google Así es como yo lo veo Entonces toda la gente Que tú reúnes el TikTok Va para Facebook Para YouTube Y siempre estar En constante comunicación Con la comunidad Que va creciendo poco a poco Mi comunidad aún es pequeña Pero siempre trato De ser lo más transparente Que pueda El año pasado Me dedicaba solamente A hacer videos Tras de la cámara Grabando todo Y pues Hacía así Y nada más Entonces yo podía Poner ahí el audio Podía hablar Así como yo estoy Hablando más bajito Pero ahora Cuando hablo Cuando hablo Ahorita porque estoy Hablando más serio De las lombas Pero normalmente Soy el tipo de persona Que si me conoces Y te doy mi confianza Porque si me conoces Y no te doy mi confianza Me vas a ver así Así Nada más Pero si ya me agarras Yo voy a hacer Voy a ser loca Voy a hablar De alegremente Te vas a divertir Si estás llorando Yo no voy a sacar La risa Sí o sí Soy así Esa es mi personalidad Y entonces yo dije Yo voy a ¿Sabes qué? Voy a hacer mis videos Hablando directamente Y ya no voy a ser vosotros Si yo te digo Alguna tontería Que se me sale de la boca Lo que se me ocurre En el cerebro Y lo lanzo Pues así será Porque así soy Entonces yo dije No, ya no voy a pasarlo vosotros Voy a hacerlo como yo soy Y listo Así es como lo hago ahora El año pasado Mi cuenta estuvo detenida Por todo un año O sea, todo un año Denunciando Y yo dije Pucha, ¿qué hago? Y yo de verdad Dije Mejor lo debo hacer Pero dije ¿Para qué? ¿Para qué voy a dar el gusto A las personas que me denuncian? No, vamos a seguir Y seguir El año pasado Ha sido de mucho Aprendizaje Enseñanzas Y todo Eso me ha servido de mucho Y realmente es cierto Con que todas las cosas Que te pasan Sean buenas o malas Sirven de aprendizaje Así que créelo nomás Esto aprendizaje Pasará Y sí, pasará Otra cosa Me preguntan mucho ¿A qué se dedica mi esposo? Yo no sé Por qué me preguntan Siempre a qué se dedica mi esposo Deberían preguntarme ¿A qué me dedico yo? ¿Qué pensarán A qué se dedica mi esposo? No sé Pero bueno Yo Aparte de crear Aparte de crear contenido Que piense que solamente Cree contenido Porque crear contenido También te genera Un buen ingreso Eso sí Así que comienzas a hacer tus videos También tengo un estudio de belleza También tengo una agencia de publicidad Que manejo con un socio Tengo un pequeño emprendimiento de ropa Me gusta En todo esto En todo lo que hay a Cashmonia Estoy yo Llámame y me apunto Pues otra cosa que me preguntan Es por mis hijos Sí Tengo tres hijos Un adolescente Un universitario Y mi chocolatito Mi chocolatito Les cuento Ya está entrando A la adolescencia ¿Ustedes saben Que es vivir con tres hombres Y con mi esposo cuatro? O sea Soy la reina de la casa Sí Sí que sí Pero ¿saben qué? Les cuento un secreto No puedo entrar a ningún baño Más que al mío En toda la casa de mí Porque yo no sé Porque los hombres no entienden Yo les enseñé A los chiquitos Que meen Y le manden la tapa Y que sacudan Pero no No les gusta sacudir Les digo de verdad Me encanta tener mis hijos Tres hijos hombres Más mi esposo Somos cuatro acá Mis perronas Y listo Es muy bonito Ser mamá de hombrecitos Me imagino que hubiera sido lindo También ser mamá de una niña Y pues que sea una niña O una confidente Pero estoy feliz De ser mamá de tres hijos Volviendo el tema de parejas Siempre recuerda Que con la pareja Puedes hacer Todo Lo que tú quieras Para despertar Y que no se muera La llama del amor De los amigos Y bueno Ahora solo Lo que te quiero decir Es que de verdad No pierdas La oportunidad De comenzar A generar En tus redes sociales Porque de verdad Puedes ganar Mucho En las plataformas De Facebook Y Youtube No pierdas La oportunidad De comenzar A hacer tus videos Sus reels En Facebook Y Youtube Porque realmente Eso genera ingresos Si tú estás buscando ¿Qué hago? Estoy sola en casa Estoy con los niños No puedo hacer nada No puedo trabajar Ponte a hacer videitos De verdad Ponte a hacer videitos Y no tengas vergüenza Simplemente hazlo Simplemente hazlo Porque de verdad Te va a ir muy bien Bueno Ahora sí hermosas Ya que les he dado oro En este video Les he dicho Cómo tienen que hacer Para que no se muera La llama del amor Para que generen Su cashmoney Yo ya me voy Las dejo ahora Hasta otro próximo videito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!